bienvenidos a un nuevo capítulo de gta san andreas estamos aquí con cj y continuamos con nuestra aventura de el fantástico golpe que nos quedan misiones solamente con guzzi pero es que esto está muy interesante lo del golpe no ha petado todavía la central eléctrica y debería de ser dentro de poco el golpe final ya no vamos a ver qué nos cuentan vamos a ver qué hacemos ok necesitamos robar cuatro motos de la policía y meterlas en un camión de transporte vale tenemos 12 minutos para robar cuatro motos y meterlas en el camión y que no se den cuenta aquí estamos bueno darse cuenta se van a rodar cuenta oye este coche me gusta tiene pinta de darle de tirar bien empezamos por la izquierda eso es todo es agua ¿no? bueno está el barco pirata ¿eh? no va a ser agua vamos a empezar de izquierda a derecha no sé cuál será más cerca no sé si se están moviendo o están aparcadas la verdad igual son policías con la moto ahí y nos ponen estrellas todo el rato seguramente tengamos estrellas ¿ahora? hostia no me jodas me la ha jugado hombre dos estrellas puede ser peor vale ¿a qué autopista hay aquí? ¿cuán lejos está? para saber cuán lejos están las motos nos llevan problemas y pagamos ¿eh? creo que debe ser esta la carretera pero ¿a dónde mierda fueron el camión? ahí está pensé que iba a ser un camión cerrado para que no se dieran las motos eso es el cantazo máximo y otra moto igual era bueno haber pintado el coche para que no se nos sigan sumando las estrellas bueno yo con dos estrellas viniendo a hay un garaje que mierda ah no venga no se han matado de gratis en la comisaría en el parking de la comisaría está feo la verdad adiós me van a tirar ya verás se ha puesto se ha puesto menuda hostia me han tirado no me cago en todo con los parkings esto es cerrado ah bueno este no está cerrado ya me mandaron a volar una vez no va a ser la última 7 minutos efectivamente cabrón trincado trincado tío que está lo mejor es ir a la mano nada si el cambio ha empezado a ser cerca el cambio se ha empezado a volar en una moto ahí chavo aparte es la autopista esta que está por la gracia la forma más rápida de llegar sin duda es por la autopista que vas a todo agosto y no te salen coches random de la policía de los laterales y ahora a ver cuántas veces vuelan hostia cabrón que vuelan los coches hostia hey no era no era quiero ir a la autopista ya que es donde menos peligro corro en esta mira aquí me va a aparecer un coche de la derecha de la dirección en el frente no sé que me daba miedo ahí la autopista está donde estamos llegando ahí está ahí está de hecho el camión viene hacia aquí se me pilló cabrón deja que pase se me pilló no corre corre porque no me voy a meter a quedarte creo que no tenemos la resistencia a tope realmente no me sparen me llevo esta que también está bastante lejos ya pero por qué está aquí al lado no me equivoco creo que la puedo coger por aquí conseguí la carretera vamos a todos ¿veis este hay de fuego? es una circunvalación que va alrededor de las veas es perfecto nos queda una seis minutazos estamos sobrados lo único que no me muera en la última y me pillen otra vez un freno chaval no me ha pillado me labro porque la última vez que hice esto el tío me pegó una hostia y me detuvo me la he jugado bastante o sea me ha cuadrado increíble dos de las motos tiene más sirenas ha encendido ese camión que un coche polinormal no se ha pillado otra vez esta misión sí que es un coñazo no quiero tocar nada porque puedo llorar como se haya pillado es posible que se haya pillado el juego que rabia tío ¿por qué pasa tanto esto? ¿por qué que feo llevamos 17 minutos solo volverá vamos a abrir el administrador probamos mira que no mira que se ha muerto vale he tenido que volver a hacer las misiones que hicimos de la policía de las motos pero ya estamos aquí vamos a darle caña y a ver si conseguimos reventar la presa que se apague todo y a ver qué pasos nos faltan ah el furgón blindado con el cargo Bob es verdad TJ te va a tocar otra vez macho pero somos por suerte uno de los mejores pilotos que tiene los santos así que vamos a enseñarles a los ciudadanos de las aventuras cómo se maneja un cargo Bob un cochecito aparcado aquí siempre hay vale este el que traía yo de serie no sé si tengo armas o no no sé si las habré perdido tampoco pasa nada porque usamos la táctica de corre que no me ves y tiramos para adelante por el momento mientras lleguemos sanos y salvos está todo perfecto lo único que sí que podía haber comprado un chaleco pues un fallo no haberlo pillado pero bueno la preparatoria del atraco se está terminando tengo ganas de ver qué pasa preferencia a CJ siempre Clown's Pocket es que está lleno de casinos las aventuras es una pasada ir a Las Vegas en real life tiene que ser cuanto menos impactante vamos a ir por la circunvalación esta esto no es la circunvalación ay quemado tenemos que ir a una zona militar si no me equivoco para entrar y sí que necesito armas y chaleco sí que va a hacer falta 100% porque esto lo vi ayer intentando grabar grabarlo pero no lo grabé entonces nos vamos a comprar un blindaje blindaje corporal no creo que necesite nada más realmente ah no tengo armas qué fallo tío nos compramos un explosivos no su fusil rifle un rifle de francotirador 6.000 pavos joder no voy a comprar nada más el resto que el resto que consigamos lo consigamos de los cadáveres fríos o templadetes aparte estamos llegando ya necesito buscar una forma de entrar vale hola no me lo puedo creer confiamos creo que si voy por aquí por el borde igual tenemos suerte una estrella aquí hostia el tren vale hemos llegado es este el complejo militar como hacemos para entrar creo que salen los coches militares de aquí y podemos entrar cuando ellos salgan si no me equivoco pero lo que no sé es como hacer para subir porque el helicóptero intuyo y presupongo que está en el tejado allí efectivamente venga atropello el águila no pasa nada porque es intangible pero vamos a hacer la misión de la forma fácil y perra cogemos el jetpack o cualquier helicóptero si no tenéis el jetpack todavía y ya hecho ácido piniquitado town town bueno ya estamos aquí en la base ahí está el cargo bob ¿por dónde se subía? a pie pues vamos a comprobarlo igualmente me están disparando mucho hijo puta con el cohete no, no puedo cogerlo ¿por qué no puedo recogerlo? tengo que destruirlos antes eh oh que me lía me quitan el chaleco y me dispara bueno hombre necesito la artillería fija vale habrá mucha más peña por aquí hemos hecho la misión totalmente al revés sin miedo sin miedo que nos alinean quítese vamos fuera el otro va por el camino sin helice aquí está fuera wow ya que estamos luego el helicóptero de sal ¿por dónde se subía? tío oh quita hombre pues no lo encuentro la verdad de aquí atrás había que hacer un parkour ah no hay escaleras hay escaleras bueno era por ahí tampoco me voy a rayar mucho nos vamos hay unas escaleras por la parte de atrás sin mucha sin mucha pérdida lo que pasa es que está lleno de enemigos por ahí abajo y esta es la forma fácil de hacerlo sin más hay todas unas escaleras por ahí atrás y tenemos que pasar por dentro del de la nave esa o sea la puerta está por ahí entramos por los por la puerta de de la nave está lleno de enemigos los cruzamos no sé qué un rollo pa' que hostia espera que después de hacer la misión aún vamos a tener que repetirla pero bien tenemos que ir al helipuerto o robar el furgón ya vuela lele vuela muy bajo usted tía te juro que no calculo las las distancias en este juego que pasaba vamos a ir por ahí por zona libre de de cargas por lo menos es resistente porque con estas dos hostias un helicóptero normal iba echando un millo negro y voy a estar por aquí ¿no? el furgón no creo que lo vayamos a coger directamente al al casino que queremos robar sería muy cantoso ¿no? pues lo cogemos fácil eso tenemos que subir un poco ala que hostio me pegó subimos y allí hostia eso es un tejado de un edificio ¿no? no robaremos el casino será el de la pirámide el que se roba ¿cómo se suelta esto? ¿cómo recógelo? estaba perfecto en el sitio está mejor que en la pista esto a ver vamos allá nos saltamos otra vez ahí ahí ya pensaba que me iba a hacer cogerlo otra vez seguramente hayamos conseguido el cargo wow y ahora esté siempre aquí con esta misión ¿verdad? ha insistido en conducir ¿eh? está bien está bien la cosa había que ver un ciego conduciendo con el bastón por ahí por la por la acera vamos a guardar partida primero que siempre se bugea este juego no sé qué le pasa y me da mucha rabia repetir misiones esta es la conducción jefe va a hacer 21 el cabrón va a hacer blackjack ¿por qué ve la carta si no ve tienes 47 tienes 47 dijo si no cuando Ya me encargo yo Venga me encanta Explotar cosas Siempre me ha llamado mucho la atención la verdad Desde Desde que era pequeñito Para que engañarnos Yo me encargo encantado Vas a interrumpir su funcionamiento Te lo dicen por algo ¿Qué armas llevo? Ah llevo el rifle Está bien Vamos allá A las afueras de la ciudad Debe ser una de las fábricas que nos cruzamos antes De hecho la ciudad de al lado Era muchas grúas de De carga Y muchos containers Aquí está el barquito Mira que guapo La flama Y ahora si pillamos un rato por aquí Llegaremos bien Vamos a comprobarlo Compraré ropa algún día Compraré un trajecito O CJ llevará Chanclas con calcetines Un pantalón corto Y sin camiseta Con esas gafas Estos flamas El resto de la aventura Yo creo que no lo voy a cambiar Sinceramente Me gusta mucho el look Que hemos conseguido Y seguimos llevando El color verde de la banda Que No se puede perder ¿Y ahora? ¡Ostras! Es que si caigo de pie Tengo una flor en el culo No tiene sentido No se que Lo estoy dando a la B No se para que vale La verdad Intenta entrar a la fábrica Sin que te vean ¿No me pincho? Ah que fallo Que no tengo Chaleco tío Bueno En teoría hay peña Por aquí Aunque no veo nada En el minimapa Igual están en la entrada Únicamente Oh que No tengo ¿Me han visto? Me han visto Vale Vale No me ha querido matar Hostia que no tengo vida No He muerto tío Intenta entrar en la fábrica Sin que te vean Intenta entrar Sin que te vean Antes me vieron De gratis un poco La verdad Y allí hay un Container Que pide a gritos Que suba por él Haciendo un pequeño parkour Creo que es lo que quiere el juego Que venga por aquí He dicho Ahí está Una moto sierra Ahí también Ojo Y ahora ¿Llegaremos al otro lado? Efectivamente Tenemos el high ground Lo que pasa es que No sé si se podrá Entrar desde aquí Estoy en el tejado Para nada ¿Me estás contando? En el coche Están estos dos Que son quienes Llamaron la atención No cabrón Lo habíamos hecho bien Me voy a quedar sin balas Un problema Me he quedado sin AK Me costó 4000 pavos Y me he quedado sin balas No pasa nada Hostia Es peligroso No me dan las balas Hacerlo así Me parece un poco greedy ¿De verdad no hay una forma De petarlo de un tiro? ¿Qué tal, hombre? Estoy trabajando Es peligroso Sí Son muchos Como para romperlos así Está así En principio Vale Este está petado ya Me queda la moto Sí Es que me voy a matar ¿Verdad? Me falta uno Y creo que ya, ¿no? Tiene que haber alguno más vivo Pero nos vamos aquí No me puedo creer No 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 me jodas Que me atropelló El Comiendo bomberos Ya era lo que me faltaba A ti Córrele Córrele Córrele, Carl Córrele, Carl No vuelvas a dejar que te pille la policía Que hubo un on track Que no visteis que Me pilló la poli, tío Tiene que haber un coche por aquí, ¿no? No puede ser, tío Este coche, este coche es el mío Esto es lo que tarda Vale, nos vamos, nos vamos Pensé que me volvían a pillar Ya Me espero cualquier cosa Nos vamos, hacemos la pirula por aquí Y ya Sin miedo al éxito Rodeamos al aeropuerto Un poco por tierra Debería haber alguna estrella Por aquí Por encima de uno de los murillos del centro de la autopista Pero creo que ni Ni lo voy a pillar Y pollas Estamos, estamos ya Una hormigonera, chaval Cambio de una hormigonera, ¿no? Venga tú Te has chocado tú contra mí No te atropella ni nada No pasa nada Déjame pasar, por favor Pero me cago en todo Hubo respeto, ¿eh? A los trabajadores Pues me pego una hostia más Y esto explota Venga, chau Ha sido un placer Ya no hay problemas Me ha costado mucho Creo que ha sido la misión Que más me ha costado Me ha costado De Jetta a San Andreas La verdad Pero bueno Por aquí queda el capítulo Espero que os haya gustado De verdad que ha sido El capítulo con diferencia Más difícil de grabar Pero bueno Nos vemos el próximo con más Y a ver si hacemos el ataco Que aún no tenemos El simbolito Me da mucha rabia Suscríbete si no lo estás Por supuesto Dale a like Y nos vemos En el próximo capítulo Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!